Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Bebe yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tu me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de gris criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame, pero... Every single day I'm gone, baby So love you